Hola, me llamo Susi, Susi Mónica, a costa de Quillones, soy de Paraguay y me gusta el rock metal. Vengo a participar de Factor X Bolivia, me gusta el rock y el rock metal. Nunca participé en un concurso así de música, pero ahora esta es mi oportunidad y voy a hacer todo lo posible y que me salga bien. Ay, estoy emocionada. Es que no podía creer que iba a venir a participar. Susi, ¿cuántos años tenés? Tengo 50 años. El 7 de febrero fue mi cincuentenario, fue el regalo más lindo que tuve de venir acá a Bolivia. ¿Qué se siente estar de 50 años, una época muy especial en tu vida, estar en Bolivia en el programa más importante de la historia de Bolivia? Ay, emocionada. Muy, muy emocionada. Súper. ¿Y tu esposo, Susi? Y mi marido es el bebé más chiquitito que quedó. Viste que a los 60 uno medio día caduca, viste. Y tiene incontinencia, todo eso. Se usa otra vez pañales. Pañales. Susi, ¿es primera vez que estás en Bolivia o no? Primera vez. ¿Qué tal te parece en nuestra tierra? Es un país encantador, precioso. Me perdí y vos sabes que... ¿Ya te perdiste? Sí, me perdí porque estaba mirando todo, todo y después de repente me confundí. Pero había gente maravillosa que me llevaron hasta el hotel en donde estoy quedando. Para que veas que eventualmente todos somos latinos y esta también es tu tierra y te aplaudimos y te agradecemos. que estoy llegando de tan lejos. Tengo tres hijas. Una es abogada porque siempre me meto en problemas. Y te saca del bote. Otra estudió psicología y no me pudo analizar, no pudo saber qué tengo en la cabeza. Y decidió estudiar psicología forense entonces, aunque sean los muertos para analizar. No has matado a nadie. No, todavía no. Ok, mi reina. Esto ha sido increíble hasta ahora, entonces me da un poquito de miedo. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Destrucción de B8. Ya no creo en nada. Ya no creo en ti. Ya no creo en nada porque nadie cree en mí. No dejan pensar. No dejan crecer. No dejan mirar. Pero por suerte puedo ver que la decisión del juicio final será la solución. ¡Destrucción! Parece mentira tanta estupidez, tanta hipocresía, tanta boludez. Gente en la miseria, eso es lo que son. Formando el planeta del yugo del dolor. Que la decisión del juicio final será la solución. ¡Destrucción! 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 Me muere, me muere muchas cabezas ahora. Ay, Dios mío. Susy. Vos tenés 10 toneladas de energía. Gracias. Es súper tierna. No puedo creer que haya cantado Destrucción. Imagínate los momentos íntimos con su esposo Yo hice lucha libre Y piquete en el ojo Susi, ¿sabes qué? A mí honestamente me gustó Lo que quisiera saber es que ¿Qué tanto del metal podés salir? Porque sabes y sos consciente De qué factor Tiene todos los géneros musicales Y te vas a tener que adaptar a todo ¿Vos crees que te vas a poder adaptar o no? Sí, sí, voy a poder adaptarme Vamos a una votación O sea, realmente esto fue una destrucción Así que, vamos a ir Susi, Susi tan dulce Hablando con tanto amor, cariño El muñequito voodoo El osito decapitado Y a mí me gusta Y eso es seguir enseñando music Y el metal Para mí pasa esta noche Buenísimo Susi Te quiero en Factor X Para mí es un sí Gracias Mayris Creo que tu estilo es único Pero no para fines de la competencia Susi para mí es un no Yo creo que esto no va a funcionar Yo creo que esto no va a funcionar Sin vos Gracias Así que para mí es un sí Bienvenido Ya no creo en nada Porque nadie es en mí No dejan pensar No dejan crecer No dejan mirar Pero por suerte puedo ver Que la de...